Soy muy de pedir un consejo a las personas. Siempre voy por el mundo y con todas las personas con las que hablo, les pido que me den un consejo. De hecho, era el último lugar. Cuando llegué a Cinepolis me dijeron, te tenemos una noticia, Recursos Humanos está en último lugar de todas las áreas. Y la verdad, Oso, yo que me dieron como consejo cuando empecé como director de Recursos Humanos, soy muy de pedir un consejo a las personas. Siempre voy por el mundo y con todas las personas con las que hablo, les pido que me den un consejo. Uno. Y me acuerdo, uno. Le dije, dame un consejo. Y me acuerdo que antes de ser director de Recursos Humanos en Allergan, cuando estaba en la transición entre abogado y director de Recursos Humanos, hablé con Miguel Ángel Sánchez. Él era el director de Recursos Humanos en General Motors. Era mi cliente. Y le dije, dame un consejo, Miguel Ángel. ¿Qué tengo que hacer para triunfar como director de Recursos Humanos? Y él me dijo, ¿quieres un consejo? Sí. Me dijo, walk the line. O sea, no dejes nunca de estar cerca de la gente. De la gente, de la gente. La línea de producción, allá abajo, ese es tu lugar. Tu lugar no es en tu oficina. Tu lugar es estar allá abajo con la gente, escuchando la cultura, sus necesidades, lo que les preocupa, lo que quieren y lo que sueñan. Ese es tu lugar. Y me acuerdo que, atendiendo a la recomendación de Miguel Ángel, en la farmacéutica me iba yo con los maletines a visitar médicos. Y cuando llegué a Cinépolis, lo primero que me preguntó Miguel y Alejandro, me dijeron, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Le dije, necesito un uniforme de Cinépolito. ¿Cómo? Dije, sí. O sea, necesito un uniforme porque me voy a chambear a los cines. Me voy a ir a chambear full time como director encubierto. Por favor, no anuncien que llegó el nuevo director de Recursos Humanos todavía hasta que esto acabe. Pero me voy a ir del 21 de diciembre al 15 de enero a los cines a chambear. De cualquier manera, los demás directores están de vacaciones ahorita. Entonces, no hay ni siquiera oportunidad de platicar con ellos. Mejor voy a invertir el tiempo en la temporada alta de los cines y me voy a chambear, a lavar baños, a entregar palomitas, a hacerle the runner, a hacer todo lo que tenga que hacer para palpar, sentir la energía de la organización. ¡Gracias!